Ya me voy El amor que me diste No me supo querer Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Voy a vagar por ahí Trataré de pasar Mi vida más tranquila Si sigue este dolor No le sorprendan Mi hogar sea una cajita Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Voy a vagar por ahí Trataré de pasar Mi vida más tranquila Si sigue este dolor No le sorprendan Mi hogar sea una cantina Ya me voy derrotado Me duele el corazón Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Me duele el corazón Jajajaja Jajajaja Jajaja Conejada Anda Tiene